Hoy, en Cuenta Final, tan desastre que piden juicio político para Mario Apto. Taxistas acusan. Ubers y Movers hacen negocios turbios. ¡Oh! ¡Qué ofertón! Ejecutivo promulgó decreto de reajuste en el salario mínimo. Buenas noches, esto es Cuenta Final. Yo soy Felipe Gorozo. ¿Cómo les va? Buenas noches, señor y señora. Soy Camilo Suárez. Aunque usted no lo crea, nuevamente aquí en Cuenta Final. Bienvenidos a Zona Sin Filtro. ¡Vamos! ¡Arrancamos con Todo el Power! ¡Tan desastre que piden juicio político para Mario Apto! La nota fue presentada en la Cámara de Diputados y dirigida al titular de la misma, Pedro Aliana. El motivo es haberle permitido a Patricia Zamudio, titular de Petro, depositar dinero en la estatal a bancos privados. Me recuerda a aquella fiesta de adolescente cuando uno iba con un grupo de compañeros de colegio y participaba la primera vez en aquellos cumpleaños de 15, donde le veía a la chica del otro lado y decía, ¿y si probamos total el tanteo es libre? Y si rebotamos, seguimos bailando. La fiesta va a continuar, así que todavía tenemos mucho tiempo. Esta iniciativa de este grupo denominado Abogados Auténticos, que presentan hoy ante la Cámara de Diputados al presidente, al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, un pedido de juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿En qué se sustenta? Dicen que Mario Abdo autorizó a la actual titular de Petro Par, Patricia Zamudio, a que pueda depositar dinero público en bancos privados, algo que estaba prohibido ya hace bastante tiempo. Después, mantener a su hermano y compañía. Señor, señora, el juicio político es una última instancia. La sociedad paraguaya ya tuvo traumas bastante fuertes con esta figura. Y no más allá de que a uno le guste o no le guste. Por favor, no juguemos y no abusemos por una figura de carácter constitucional. Yo no pienso hacer ninguna referencia de carácter ilegal y constitucional. La verdad, yo creo que tengo que hablar de tiempos políticos. Hablar de juicio político antes de un año de mandato me parece realmente muy poco serio. Inclusive, incluso, estando de acuerdo en algunos de los puntos con el tema este del depósito de las cuentas en bancos, de Petro Par y demás. Todos sabemos la historia. Creo que incluso es una cuestión que se puede llegar a estudiar, pero no un año antes de que empiece el mandato. Me parece realmente un despropósito. Hablo de timing político. No juzgo la... Tienen derecho a reclamar, tienen derecho a presentar sus propuestas y todo. Pero sí coincido con Camilo cuando dice que el juicio político no puede ser llevado al extremo ni que hacen ser un análisis previo mucho más profundo y mucho más serio porque es una instancia realmente demasiado importante políticamente. Hay gente que cree que la Constitución Nacional es como una especie de ese prospecto del medicamento que uno abre, lee y sigue al pie de la letra como si fuera que sea de mañana, de tarde, de noche, de frío, de calor. No, señor, señora. La Constitución Nacional, las leyes son textos vivos que se relacionan con una sociedad determinada. No son tablas que caen del cielo y son cláusulas absolutamente inamovibles. La figura del juicio político, el artículo 225 de la Constitución Nacional, se establece en la Constitución que entra en vigencia en el año 1992 como una salvaguarda de la sociedad paraguaya ante los intentos de establecer gobierno autoritario. Recuerde, señor, señora, que en el 92 acabábamos de salir de un largo periodo donde se gobernó mano militari y la Constitución y las leyes eran simplemente una apariencia de formalidad. Es una salvaguarda de la sociedad paraguaya. Ya se utilizó la figura del juicio político en algunas ocasiones en esta democracia con esta nueva Constitución y aquel juicio político del 2012, recordará usted, señor, señora, fue una situación bastante conflictiva, muy traumática y que dividió profundamente a la sociedad paraguaya. ¿Le puede gustar o no gustar Mario Abdo de Nietzsche? Pero Mario Abdo de Nietzsche, presidente de la República del Paraguay, fue electo por voto popular y creo que sería no solamente una falta de respeto, sino que un atropello a aquella ciudadanía que se expresó mayoritariamente, nos guste o no nos guste, por Mario Abdo de Nietzsche. En lo personal, soy partidario de que cuando se haga una nueva Constitución se modifique la figura del juicio político y se establezca algo así como un referéndum, un revocatorio de mandato que existen en otros países donde, si por voto popular llegó, por voto popular se le saque. Pero depender de mayoría circunstancial en el Congreso sirve para chantaje, extorsión y violar la legitimidad popular. De hecho, Camilo, eso de mayorías coyunturales, todas las mayorías son coyunturales para mí. Hoy estamos acá nosotros dos, mañana le sumamos a Pedrito, somos tres, después nos separamos de vuelta. Esto es así. En el Congreso siempre son mayorías coyunturales las que deciden. Pero también hay que aportar un dato más. Normalmente el juicio político, cuando vos bien decías en la última instancia, lleva un proceso previo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los ministros, que podría ser una estrategia para el tema de Petropar o presidentes de entes, una interpelación, un pedido de informe concreto, una interpelación. Hay procesos, digamos, legislativos que también ni que se están hablando ni evaluando. Entonces, llevar eso al extremo del juicio político me parece como saltarse las etapas, ¿verdad? Y ojo, Felipe, la Constitución Nacional en ese artículo que estábamos citando, 225, también establece que el juicio político es extensivo a ministros del Poder Ejecutivo, presidentes de entes, ministros de la Corte Suprema. Así que si la denuncia es contra la señora Patricia Zamudio, que yo coincido plenamente en esta denuncia, y ojo, hasta casi queda como que soy un defensor oficialista y está absolutamente lejano a mi intención esa. Simplemente vivimos una sociedad democrática y tenemos que hacer de acuerdo al marco de la Constitución Nacional y no abusar de eso. Pero finalmente, finalmente, si me permiten allí en controles, estaban poniendo unas imágenes de apoyo recién donde apareció el presidente Mario Benítez y por favor pueden ponernos, allí está, la anterior, la anterior, por favor, si es que pueden compartir nuevamente. Esa imagen, si pueden dejar allí, por favor, congelada. En esa fotografía van a ver la clave del juicio político. Si el juicio político se hace nuevamente en este periodo constitucional, no será por la iniciativa de estos abogados. No le voy a decir quién, pero adivine que en esa fotografía está uno de los protagonistas de lo que puede ser un juicio político. Uy. Qué mal pensado, Camilo. Qué horrible. Yo no sé si va a poder ir trabajando contigo en este programa. Todo el día mala onda. Esparciendo bilis. Perdón. No podés ni así, Chami. Perdón. Vamos a estar a alguien que es la bilis en persona. Sí. Conmigo. Siguiente tema, dale. Siguiente. Taxistas acusan. Ubers y Movers hacen negocios turbios. Después de los incidentes dentro de la terminal de OVNI para Asunción, el sector de los taxistas acusó al de Movers y Ubers que realicen negocios directos con los pasajeros sin usar las aplicaciones tecnológicas para quedarse con el porcentaje correspondiente a las plataformas o abaratar así los viajes. La cabeza del crimen taxista para mí es una de las más recalcitrantes, las más antiguas y hablo de antiguas, no solamente en la antigüedad de su periodo, sino también en la forma de pensar. Han demostrado que no están preparados para estos nuevos tiempos y hablo de la cabeza o de la directiva específicamente porque conozco taxistas que están preparados, que tienen ganas de, inclusive también están cansados de la directiva, de su propia directiva, pero bajo presiones políticas, bajo presiones económicas, no se animan tampoco a plantear los cambios desde adentro del gremio. Lo que se ve es una directiva del gremio taxista que está aliada a diferentes gobiernos municipales de turno, van por lo menos como tres o cuatro que llevan ellos en diferentes instancias, en diferentes momentos, desde siendo directores hasta siendo aliados circunstanciales desde su gremio con los políticos de turno que tuvieron en la cabeza la intendencia. Del otro lado lo que vemos es dos empresas privadas que están haciendo algún tipo de negocio diferente al negocio que se ve, al mercado que se ve y que tienen la libertad, de dar la libertad al usuario, al usuario, a su seno, a optar, a elegir. No pasa más y nada menos que por eso, me parece que es demasiado sencillo. Se trata por la opción de poder elegir, de poder optar por las diferentes opciones que se tienen dentro del mercado, un taxi, un Uber, un colectivo si estuviese en buenas situaciones o un Uber, no ha sido fácil. Hasta poco tiempo atrás vivía en el barrio de Sagonia, yo vivía en el barrio de Sagonia, muy cerca de la comisaría segunda. La comisaría segunda, si usted no lo sabe, es la comisaría donde van a parar jóvenes, adolescentes, después de cada partido, fundamentalmente después de cada clásico entre Cerro y Olimpia. Gente de Barra Brava que se disparan, se pegan, incluso en algunos casos lamentable y trágico llegan a perder la vida. Ese fanatismo por la camiseta hace que entre los hinchas del fútbol se maten, mientras los dirigentes se abrazan, transan, pactan e intercambian jugadores. La pelea que se da entre trabajadores de los taxis, de los Moves, de los Uber, me parece muy lamentable y penoso. Entre gente que trabaja, que hace eso porque necesita, se están matando cuando sus propias dirigencias, aquella dirigencia sindical a la que sea referencia Felipe, o aquellos propietarios que no dan la cara de estas aplicaciones como Moves y Uber, son los que se quedan con todas las ganancias. La ciudadanía es la que sufre porque hace muchísimos años el Estado paraguayo no invierte en un sistema de transporte público y tenemos que ser protagonistas de este tipo de peleas. Agregarle las patas que nos faltaban en los comentarios, en los análisis de Camilo, a la gestión municipal. Realmente si pasa todo lo que está pasando, si vemos los aprietes que hicieron los taxistas en la zona de la terminal y en otras zonas en Asunción, a choferes de las aplicaciones de Moves o de Uber, es porque la municipalidad se lo permite. Están ellos aliados al sistema municipal, decía yo, están siendo cómplices de este aparato municipal que permanentemente le hacen favores electorales, también tienen su misma pata en la consejalía, en la junta municipal, o sea, tienen cartas libres para hacer lo que quieren. Ellos son los dueños reales de la ciudad a los efectos del tráfico y del servicio de transporte. Si uno saca el tema de transporte público como colectivo, el segundo es la voz más fuerte, gremial y políticamente hablando, son los taxistas. Y ellos ese poder hacen ejercer cada día, a cada hora, a cada instante, a que se le pongan frente a ellos, consideren como una competencia. Ahora, yo tengo que decir claramente, me parece que yo no voy a entrar en la pelea de quién es mejor, quién es peor, si los taxistas son malos, son buenos, Uber es bueno, es malo, porque aquí hay un problema de fondo. El Estado paraguayo no provee ninguna alternativa concreta a la necesidad acuciante del transporte público. Hace un par de días atrás me tocaba entrevistar en la radio al economista Oscar Stark, que es el encargado del proyecto, vamos a simplificar la palabra, proyecto Metrobús, fallido proyecto Metrobús. Y le preguntaba, dígame, director, dígame, pero sinceramente, estamos en el año 2019, desde 2019 al 2023 existe un plan concreto, pero no proyecto, un plan concreto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para plantear una modificación del sistema de transporte público, no introducir unidades nuevas nomás, el sistema. Y existe, está moviendo un laboratorio, no hay nada, señor, señora. Entonces, claro, entre ciudadanos nos matamos, porque no nos alcanza para poder llegar a fin de mes, y no hay transporte público, y entre trabajadores de estas unidades se matan para tratar de alzar a algún pasajero. Me parece lamentable y penoso. Tema siguiente, vamos, adelante. Tema número 3. ¿Qué ofertón? Ejecutivo promulgó decreto de reajuste en el salario mínimo. Ayer, el Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto por el cual se establece un aumento del 3,8% al salario mínimo legal vigente. Es decir, que ya corre el reajuste y de esta manera hay una variación de 80.277 guaraníes, quedando en 2.192.839 guaraníes y el jornal mínimo este, 84.340 guaraníes. ¡Dinero! Y lo más probable es que las empresas de seguridad privada tengan un crecimiento exponencial en las próximas semanas, porque imagínese usted, señor, señora, vas a cobrar este fin de mes 80.277 guaraníes más. ¿Qué va a hacer con ese dinero si no tiene seguridad privada que le escolte? Imagínese. O tal vez puede empezar a pensar dónde ir de vacaciones este fin de año o cambiar tal vez el vehículo o refaccionar la casa, porque con todo este dinerón que va a tener encima es muchísimo. Hablando en serio, hablando en serio, hace muchísimo tiempo el salario mínimo legal vigente ni siquiera es el mínimo. Hay muchísima gente que ni siquiera gana el salario mínimo y este salario mínimo en realidad no alcanza para vivir. Alcanza tal vez para poder sobrevivir y malvivir. Lo peor de todo es que el decreto del aumento se va a efectivizar recién a fin de mes, aunque la remarcada de precios ya empezó cuando simplemente se empezaba a estudiar el aumento de sueldo. Finalmente, los que ganan el sueldo mínimo son siempre los más perjudicados. En realidad el sueldo mínimo es el sueldo máximo, hay que decirlo, Camilo, en muchos casos. 400.000 personas más o menos ganan el sueldo mínimo, en este país, y en muchos casos es el salario máximo que gana poder aspirar incluso en su vida. Lo cual nos habla de que algo está mal en el sistema, ni que voy a decir el Estado, porque en realidad está mal en varias patas. También el sector privado tiene su carga de responsabilidad. No hay que olvidar tampoco un sindicalismo escuálido que nunca más se recuperó de aquella crisis que tuvo en los 90, con la gente que terminó presa, como Alan Flores y demás, después de estar involucrado en una cantidad de escándalos financieros. Nunca más se recuperó su imagen, nunca más tuvimos un sindicalismo fuerte, que fue convocante, que algo tiene, que diga, vamos a salir a las calles a pelear por los derechos laborales. No pasó más, esa señora hace por lo menos tres décadas. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos a un Estado que hace lo que mejor le parece, que es un gobierno que se anima a plantear un aumento del 3,8%, cuando el reclamo era mucho más alto, era mucho más alto, y un estudio después del sector privado que, bueno, obviamente juegan como cómplices o como aliados, porque tampoco le molesta, tampoco le hace demasiada diferencia, y también va a animar por causa de poca salario. Y probablemente mucha gente, yo escuchaba que decía, sí, pero si uno compara el sueldo mínimo que está legalmente vigente, por ejemplo, en la Argentina o en el Brasil, va a ver que en realidad nuestro sueldo mínimo no es tan bajo. A ver, para entendernos, es algo. Si uno gana el salario mínimo en la Argentina, puede estar en crisis el país vecino, puede tener muchísimos problemas, muchísimas turbulencias políticas, pero un niño o una niña se enferma y mal que mal consigue algún espacio en un hospital, y el dinero de bolsillo que uno tiene que gastar para comprar medicamentos no es el equivalente al que aquí se tenga que gastar. Aquí uno tiene que hacer magia para poder sobrevivir en la sociedad paraguaya con el salario mínimo, porque no tenemos un sistema de salud que pueda cubrir. Y es más, solamente el 20 o 22% de la fuerza trabajadora está asegurada en el Instituto de Previsión Social, pero incluso la gente que está en el Instituto de Previsión Social no tiene garantizada su atención médica y no tiene garantizada su cobertura de medicamentos. El salario mínimo, así como decía, tengo que coincidir con Felipe, es un problema histórico de injusticias con la sociedad paraguaya. ¿Cómo es una pausita? Vamos. Vamos a la pausa, dale, volvemos a la cuenta final. Dale, Ciudad de México tenemos una camarita. Nos vamos desde la Ciudad de México, chamacones, y enseguida volvemos con los vengadores de las noticias, güey. ¡Uy! Hazlo que la, una de diez, hazlo que la plata. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Segundo bloque de este programa más picantón que cualquier chilaquile. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Nota, chicos, pales, Felipe. Ya se ha dado por la madre, ¿no? Ay, qué difícil esto, de hecho. Estaba enfrente de acá, claro, ustedes están detrás y se quedan. Sí, el tema, pero no era que mostrábamos nomás. Saludos a la gente, chapachulas. No, no, no. No era que mostrábamos nomás imágenes. ¿Para qué tienen que hablar sobre las imágenes? Porque son, porque son un desastre. Ayer se daba una, un mensaje del presidente de la República que en realidad, hoy en un trabajo de investigación de cuenta final exclusivo para, para Jenny, no es 70, la Nación y todo, hoy.com.pi y todo el grupo, nos dimos cuenta que era trucho. ¿Cómo que era trucho? Todo montado. ¿Eh? Todo montado, todo bola. Todo bola. ¿Lo del mensaje de ayer? Sí, es un montaje. Realidad virtual, un holograma nomás, todo bola. O sea, no se dio ese mensaje ayer. No, no, no existió en el tiempo. Ahora vamos al original. A ver, vamos. A ver un poco. Vamos al verdadero. Dale. Tenemos. Dale, play. Dale, gas. Ahí. Querido Paraguay, en esta mañana repleta de esperanzas, quiero decirle a todos los paraguayos que el nuestro es un gran país lleno de oportunidades. A mí, personalmente, a pesar de no ser un buen alumno, ni muy trabajador, ni presentar ninguna ley, me dio la oportunidad de ser presidente. Tras un año de gobierno, todo es estupendo. Tenemos muchísimas noticias buenas que darle. Por ejemplo, esto, muchísimas noticias buenas que darle. Con respecto a las relaciones internacionales, estamos en el mejor momento de nuestra historia. Llegamos a cuartos de final de la Copa América, gracias a nuestros grandes amigos ecuatorianos y japoneses, que en un esfuerzo titánico de nuestra cancillería, empataron y nos dieron el pase. ¡Qué capo almirón será! Además, debido a las coordinaciones interministeriales, no hace tanto calor y da gusto caminar sin sudar todo mal. Es cierto que es incómodo levantarse la cama con este frío, pero a mediodía uno ya se siente mucho mejor. También, gracias al trabajo de todos y todas, Rubén Rodríguez sigue manteniendo su vivote. Y eso es algo que nos hace mejores como país. Y bueno, un poco esto es todo. Este año seguiremos intentando alcanzar nuevas cotas de excelencia para que en esta nuestra gran nación, todo siga igual de bien. Muy bien. Vamos a ver. Este señor es un presidente de verdad. Un presidente que habla con mucha prestancia, con buen desempeño. ¿Cierto es lo del clima? No tiene temor a las cámaras ni nada, no tiembla, le queda bien su saco, todo, su traje, todo. Su corbata. Buena presencia. Y tiene que coincidir el gran logro internacional de Paraguay gracias al esfuerzo de los ecuatorianos y los japoneses. ¿Te imaginas? Sí. ¿Quién diría, verdad? Pero... El clima tuvo reminiscencia, ¿eh? Sí, no. Antes, en la época dorada, ¿verdad? Claro. Claro. Podía pasar de 30 grados, ni 25. No, no se ponía un límite. ¿25? 27, 28, 25. Había que contarlo, eso hacía mucho calor. Pero vos, Felipe, que vos hacías un comentario ayer cuando analizábamos el discurso presidencial y decías, Mario Abdo fue así monocorde, lineal, como que no tenía altos ni bajos en su discurso. Este... Este muñeco. Tenía mucho más entonación. Sí, papá, este es la mujer. Marito Títeres. Marito Títeres es un capo, un crack. Pero, señor presidente de la República, esto fue pedido aquí de Felipe Borazote, ¿a dónde encontrarle? Yo no tengo nadie con esto. Opa, ¿eh? Vamos a nuestra siguiente sección, por favor. Con la gran nape, si entonces sabes, yo le llevo mi corazón. Sí. Ah. Bloque preferido, lo bueno, lo malo y lo gracioso. Arrancamos con lo bueno. Una paraguaya en Sanherz. Por primera vez, ¡ah, guau! Dios mío. ¿Pero por qué? ¿Puedo equivocar una voz que sepa en inglés? Por lo menos básico. En inglés, en la gente, en la trabajando, en la... Es difícil. Algo por lo menos básico. Segundo año del cultural, por lo menos. Pencil es pendrive de Silvia. Pencil. Evidentemente, en la gente no sabe hablar inglés, por eso te habla así, ¿verdad? Pan, que, que. Pan es brit, ¿verdad? ¿Y qué es what? Brit, what, what. Pan, que, que. Evidentemente, ¿verdad? Como una masa que se procesa en inglés en el cerebro. Bueno, espera, espera. Una materia gris. No. Voy a... Voy a... Voy a contarles noticias. ¡Ah! 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 ¿Pueden poner, por favor, nuevamente la imagen? Speaking, speaking. Espera, nada un poco. ¿Pueden poner la imagen nuevamente, por favor? Sí. Bueno, allí nosotros le vemos a la paraguaya... Eh... Susi Benítez. Susi Benítez, que es la que va a participar de este entrenamiento en el Reino Unido. También le vemos al ministro de Defensa, Bernardino Soto Stigarribia. Lindo bigote. Eh... Y al embajador de Reino Unido. Sí. Esta fotografía, que recorrió redes sociales, anuncia que va a ser la primera mujer que va a participar de estos entrenamientos en el Reino Unido, que estamos hablando de unas fuerzas armadas que tiene, bueno, una tradición histórica, alto profesionalismo, independientemente de la valoración política que haga uno con relación al Reino Unido, estamos hablando de un logro muy importante para la milicia paraguaya y para la mujer paraguaya que decidió tomar parte de las fuerzas militares. Así que muchas felicitaciones. Una anécdota, Felipe, con relación a este caso. Se comparten esta fotografía en redes sociales y ustedes allí, si pueden ver y encontrar nuevamente la imagen de la fotografía, van a ver al embajador de Reino Unido. El embajador de Reino Unido es, si usted no lo sabe, él es una persona que asume de manera pública, de manera oficial, su condición de gay. Gay. Tiene una pareja varón y lo asume absolutamente con toda normalidad. El sábado pasado, cuando fue la marcha del Orgullo Gay que se realizó aquí en Asunción, estuvo presente el embajador del Reino Unido y también el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, marchando en esa manifestación que se realiza en prácticamente todas las capitales del mundo. Y me dio mucha risa algo. Comparten desde la cuenta oficial de la embajada del Reino Unido esta fotografía. Y uno de los internautas, ¿sabes qué le pone, Felipe? No. ¿Qué hora es? 21 horas, 26 minutos. Tira nomás ya, tira. ¿Pasó ya horario de protección? 30 segundos. Le pone de puto, le pone al embajador británico. Paraguay. ¿Sabes qué responde el embajador británico? Uy, puto, ¿quién le dice? Uy, qué miedo. Señor embajador del Reino Unido. Ahí está. Así se responde. Probablemente la Fuerza Armada, Camilo, sea una de las instituciones que más se ha profesionalizado en el transcurso del proceso democrático. Ha tenido, obviamente, sus altas y sus bajas. Ha tenido momentos de crisis bastante duras, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todo lo que se ha progresado y se ha profesionalizado, hay que decir que, a través del papel de la mujer adentro de la Fuerza Armada paraguaya todavía era un papel muy duro. Tenemos el último caso de la Trinidad de Quinteros. Todavía tiene mucho desafío por delante adentro. Por eso que digo que me parece que este tipo de gestos de capacitación en la academia militar más importante del Reino Unido se valora doblemente. En ese sentido que, finalmente, la seleccionada y la becada, digamos, por el gobierno británico sea la cadeta, entonces, y sea una mujer. Me parece sumamente aplaudible, la verdad. Felicitaciones a esta compatriota y ojalá que los aprendizajes que adquiera allá en el Reino Unido puedan ir a aplicarlos aquí. Ninguno de ustedes no dijo sans course. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente noticia. Vamos a lo malo. Ya son casi 200 las personas muertas por influenza y aún hay vacunas disponibles. Comunicación, Camilo Suárez. Voy a hablar de lo que a mí me parece la pata chueca de salud pública, la pata chueca de hecho del gobierno. La comunicación pública, la comunicación gubernamental de este gobierno hace agua por todos lados y este para mí es uno de los motivos por los cuales la gente no se va a vacunar. Nunca, hasta ahora, nos han hecho una campaña fuerte, eficiente y creativa con respecto al tema de la vacunación. Más allá de que salga algún vocero con mucha buena intención del Ministerio de Salud Pública diciendo, miren que hay vacunas disponibles, hablando con los medios. Nunca se ha hecho una campaña realmente viral, lo que se ha visto comparado con otros gobiernos. He vaciado par con lo que se está haciendo. Creo que deberían de tomar, yo entiendo eso, de transferir la carga otra vez al ciudadano y decir, por culpa de ustedes que no se vacunan. Porque eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Del estado del gobierno es lo más fácil, vos sos el culpable, era el otro. Pero asumiendo una parte, una autocrítica si querés, señores, háganle una campaña que valga la pena y que les sea creativa y que enganche a la gente. No les pedimos tampoco. Y además, Felipe, aquí vamos a otra arista de este problema. El tema de la publicidad estatal, propaganda estatal. Hoy yo veía en todos los periódicos, a página completa, salía una fotografía del Presidente de la República, María Audo Danítez, con algún que otro mensajito. Como un resumen del mensaje de ayer. Un resumen. Si ese dinero, en vez de hacer propaganda oficialista, se utilizara para hacer difusión y campaña. De esto, señor, señora, en esto se justifica plenamente que el Estado paraguayo, sea el gobierno que sea, gaste dinero para poder publicitar sus campañas. En esto, sí, bienvenido sea el gasto estatal en publicidades de campaña. No en sacar nuevamente la foto del Presidente de la República para decir qué buen mensaje que di ayer. Claro, el auto aplauso, ¿verdad? Pero vamos a lo último de la noche. ¿Qué tenemos? Terápico, qué gracioso fue una vez. Lo preferido de ustedes, lo gracioso, jugó al tatar y llegas a... Y se quemó los pies. ¡Hendí! ¡Ay, ay, ay! Espera, espera. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es real esto. ¿Quién es? Sí, era. ¡No! ¡Ea! No te enojes. Nunca más vas a usar zapatos de... ¡Ah! ¡Ah! Ahí se fue a quitarse lo último que le quedaba de dermis. Ahí con la canilla. Canilla, canilla. No hagan esto en su casa, señor. No, ni en su casa, ni en su casa. Ni en su casa, ni en casa ajena, ni en el patio, ni en ningún lugar. ¡No lo hagan eso! No lo hagan. Sobre todo lo último. Sí, no soy yo. Eso lo digo de verdad porque es una cuestión de responsabilidad de los medios. Sobre todo lo último. Si se llegan a quemar no le pongan agua encima. Porque eso realmente lo único que hace es que empeora la herida. Bueno, ¿de quién se trata? Se trata de Nicolás Prono, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Hicieron un San Juan. Él ganó las elecciones recientemente. Se sentía todo un winner y dijo... Si yo gané las elecciones aquí en Derecho, no hay un Tata Ari que yo no pueda pasar. Así que, señor Nicolás Prono, había sido que sí hay fuego que le queman. Chao. Vamos ya después. Esto nos pongo yo acá. No, no vamos a hacer nuestro Tata Arias hasta aquí. Chao, chao. Hasta mañana. Cuando el reloj marque las 21 horas, nos reencontramos. Pues aquí en Cuenta Final, un programa para que no te achicopales. Así, un programa bien chido, cabrones. No, 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 no.